¿Qué sueños te faltan por cumplir en tu vida? por años y tener el WBC belt y agarrar todos los cinturones. Ese es el sueño. De este lado Héctor Islas Jr. de Boxeo de Nacode Informal. Andy, muchas felicidades por este triunfo primero que nada. Compartiste un proceso olímpico en Beijing 2018-2008 con Francisco Valdido Vargas, Oscar Valdez y ellos dos ya han sido campeones del mundo. Ahora tú también eres campeón del mundo. ¿Qué significa para ti esto? Y la otra pregunta, perdón. Lo difícil no es llegar, sino ¿cómo mantenerse siendo campeón del mundo? Sí, ahora ya tengo muchos amigos que son campeón del mundo y yo los miraba. Mira, yo quiero ser campeón del mundo también, quiero ser historia, quiero ser algo grande. Y mira todo el entrenamiento que hicimos, el sacrificio, todo pagó. Y teniendo a sus amigos es una motivación. Y no nomás daré un cinturón, daré cuatro cinturones de campeón del mundo. So, ando bien feliz de eso. Me gustaría pelear con el Wilder, pero primero tenemos que ganar la revancha para diciembre. Una pelea con otra, sabes, pero me gustaría pelear con el Wilder. El Wilder va a ser una pelea bien grande, porque todo se tiene miedo también pega bien duro. Yo también pego bien duro también, pero... Pero va a ser muy buena la pelea si la hacemos para el otro año. Y ya está. Y ya está. ¡Gracias!